si no salazar está en el ojo de la tormenta luego de la pregunta que le hizo mirtha legrán por el origen de sus ingresos esto provocó una vez más que se ponga en tela de juicio el ritmo de vida de la modelo hoy en una nueva edición de los papeloneros veremos quiénes fueron los famosos que salieron a pegarle a luciana salazar la pregunta de mirtha legrán a luciana salazar el día domingo la diva de los almuerzos le consultó a luciana salazar cómo hacía para mantenerse la sobrina de evangelina le respondió que se sustentaba gracias a sus ahorros y de paso le tiró un palito a su ex pareja comentando que había intercedido para censurar la en un canal de televisión y vivos de qué vivió yo bueno de muchas cosas primero ahora estoy viendo en mis a la pregunta te pido disculpas que no es agradable por favor no para nada porque no te veo trabajar mucho ahora no bueno no no trabajo en la tele y no trabajo en la tele porque también hablando de esta persona estamos hablando me cerró también mucho las puertas en eso hace poco se cerró las puertas y hay un canal que directamente casi a mí no me puede nombrar un canal que yo traje mucho tiempo que la verdad que quiero mucho ese canal porque trabajé muy bien me defendieron muy bien en su momento y hoy casi ni se puede hablar de mí casi ni se puede hablar no se puede hablar de la cuota alimentaria no se puede hablar de nada este y me da mucha pena porque tenía un proyecto con ellos que de la nada no nadie tanto mirta como luciana salieron a hablar de este hecho la conductora dijo que la modelo lleva un tren de vida alto y no trabaja por otro lado luciana comentó que su familia se sintió dolida por el cuestionamiento de la madre de marcela tener y deslizó que una figura de los medios de comunicación viene instalando el tema desde hace un tiempo fue el momento les voy a contar algo que no contesta ahora va bien la realidad es que yo me imaginé que me iba a preguntar sea esa pregunta y se lo dije a mí y les cuento lo hablé con mi abogado el mismo día a la mañana y yo le dije siento que mirta me va a preguntar esto y porque lo dije porque lo vienen instalando mediáticamente con mucha malicia hace una semana antes de lo de mirta todas las semanas le subieron varios portales hicieron de eco esta persona que habló justamente de este tema y lo dejó instalado y sabemos que mirta es una persona muy estudiosa como dice ella de todos los invitados que van y se pone al tanto de todo lo que están diciendo de las personas actualmente entonces yo dije seguro que me va a preguntar por esto y esto lo hablábamos con mi abogado el otro día viste que te dije me va a preguntar me dijo si sos bruja perdona si te dije me va a preguntar y la verdad es que que lo contesté a mirta y que soy sincera porque no tengo problema de contestar la mirta y por respeto a mirta pero yo no tengo por qué contestar esa pregunta claro Luciana si perdón te pregunto y quien crees que quiere instalar esto porque no voy a nombrar sentís que tenés una enemiga un enemigo no la voy a nombrar mediáticamente creo que todos lo pueden saber y pueden revisar lo que salió esa semana en los medios lo levantó que varios portales espero que haya preguntado por esto digo a mi en el momento que me lo estaba haciendo yo me estaba pidiendo disculpas entonces es como que sentí que la viste cuando decís que uno es raro que pida disculpas cuando te está haciendo una pregunta de hecho yo me incomodó igual vos es que yo lo tomé como a muchas personas y de hecho te voy a ser sincero a mi familia no le gustó nada claro recordemos que Janina Latorre había puesto en tela de juicio hace tres semanas el ritmo de vida de la ex actriz de los Roldán quien había sido vinculada a Martínez Orrale la periodista hizo cargo de sus críticas y disparó una vez más contra Luciano Salazar a quien acusó de querer aprovecharse de Martín Redrado estuvo un poco correctos y habla de una persona que soy yo no me nombra que hace mucho tiempo instaló en los medios que no trabajó yo no lo instalé yo me lo pregunto y eso no es instalar mirá si vos a mí me preguntás de qué trabajás yo te digo tengo un programa de radio soy panelista en LAN laburo en redes y cuando no laburaba te decían no estoy laburando estoy criando a mis hijos estoy en casa porque en este momento no tengo ganas o no conseguí o ella podría decir no tengo ganas estoy criando a Matilda no sé pero cada vez que se lo pregunta si ofende y se pone a la defensiva se ataja y dice hay una persona que lo instala contame que instalé Luciana Salazar de qué trabajás contéstame estoy trabajando de no sé almacenera vendo bombachitas como Lucía como Lucía como Sofía Kledici tengo un emprendimiento no sé qué sé yo invierto en la bolsa X es una pregunta y estás tratando de endilgarle a Redrado que pobre pibe lo digo mirá ni soy amiga de Redrado pero el polvo más caro de su vida es Salazar no se la puede sacar de encima él se casó la dejó a ver chicos las parejas empiezan se terminan porque un tipo que estuvo de novio porque ni siquiera estuvo en pareja no fueron concubinos no se casaron por qué tiene que bancarla y mantenerla toda la vida esta piba vive para estar tuiteando todo el tiempo que él no le paga la cuota qué cuota si no es el padre de la piba y ponele lo vuelvo a decir firmaron un contrato privado vos y yo podemos firmar el contrato por plata él decidió romperlo vos te pensás que Redrado es pelotudo sí las malas lenguas dicen que un día en la casa de Ana Rosenfeld firmaron un acuerdo donde él se comprometía a darle no sé 10.000 20.000 30.000 dólares por mes a mantenerla y ese acuerdo él ahora decidió romperlo y no cumplirlo el enfrentamiento entre janina la torre y luciana salazar la contadora y la modelo siempre tuvieron una muy mala relación desde hace un tiempo la esposa de gambetita viene tirándole con todo a la madre de matilda y ahora se van a enfrentar a un juicio debido a los constantes cuestionamientos de la madre de lola la torre a la modelo lejos de achicarse la periodista del observador redobló la apuesta y siguió criticando el ritmo de vida de la ex vedette ahora bueno cuando ella habla de una persona que viene instalando esto en los medios averigüe con los abogados está hablando de janina la torre ¿por qué? porque los abogados están viendo la posibilidad de iniciar una acción legal están viendo la posibilidad no digo que sea algo concreto tienen material en un pendrive desde 2011 es obligar bueno ahí está el tweet que me lo están poniendo parece que ciudad.com puso una nota hablando de ellos dos esta chica como le cambió la cara está distinta el año pasado fuerte fuerte está fuerte la cara de ella está de estreno me parece la pera ómulos la boca demasiado otra pregunta que me hago si no trabaja ¿cómo paga tanta cosa? son carísimas las inyecciones que se dan el botox es carísimo y es en dólares corrijo debe ser de las pocas veces que sé que él no está detrás de esta pregunta porque se ve que preguntaban en ciudad.com de qué trabaja Luciana Salazar la voy a patentar me refería a otra persona que lo viene instalando hace años en todos los medios donde trabaja y con el solo fin de hacer daño no es solo fin de hacer daño mi pregunta es ¿de qué labura Salazar? y lo sigo diciendo a ver meteme en juicio boluda meteme una multa por preguntar de qué trabaja no sabía que era un delito preguntarle a alguien de qué trabaja como la vio fue con la cartera armé la vio con unas cosas todas sofisticadas vive en Nordelta tiene casa en el Chateau en Le Parc va de viaje viaja en primera loco yo tengo esa vida pero me robo el orto laburando estoy todo el día mirando las cuentas amor por Dios 80 kioscos tengo mi marido y yo para vivir bueno sigue ella y se ofende y encima ella se ofende y me amenaza el juicio a mí no contenta con cuestionar su ritmo de vida Janina disparó contra la modelo por su supuesta falta de talento no me gusta Luciana Salazar me vas a meter presa me vas a enjuiciar no, no me gusta no le veo no canta no baila no me parece un ejemplo de mina no me gusta la mutación no me gusta ni siquiera lo que hace con su criatura cuando la tiñe le pone pestañas la peina de peluquería me parece que no hay mejor momento que la infancia ensuciarte nadar la arena ser libre porque después para tener responsabilidades y estar con ataduras y presas de la estética tenemos toda la vida esa cosa de que la viste igual que ella con la cartera Chanel todo eso no me gusta pero es mi opinión lamentablemente alguien le va a tener que enseñar a la señorita que hay una cosa que se llama libertad de expresión creo que no canta que no baila que no conduce que no comunica que no es actriz que no es modelo que no es nada y siempre me pregunto de qué vive como me preguntan a mí vos yo te contesto y no lo contestan la cara Salazar no me gustas no tenés talento me pareces buena para nada no triunfaste en nada podés tener un lomazo estar buena ponele se va se acaba es efímero la belleza no dura toda la vida y con la belleza no se sostiene una carrera no sos buena actriz no cantás no bailás ya no haces ni campañas las críticas de Nicky Cintia Fernández el humorista escribió un posteo contra la modelo y la rubia la respondió mediante sus redes sociales y por televisión Nick Gaturro ¿qué opinas de Luciana Salazar? ¿es buen ejemplo para la figura femenina? Luciana Salazar esa pregunta viniendo de un misógino como vos no me extraña como tampoco me extraña que no te preguntes si un funcionario de la ciudad que no paga una cuota alimentaria hace 21 meses y con una causa en un juzgado civil de familia es ejemplo me pregunto ¿te pagar a vos para que no digas nada? gracias a Dios no cometí ningún delito en mi vida para no tener que ser ejemplo más allá que tampoco me interese serlo besitos mejor los ejemplos empezá a darlos vos como comunicador un montón de cosas que se hablen injustamente como pasó con con esta persona Nick que la verdad que esa pregunta es afortunada y con con mucho con un mensaje muy misógino detrás de todo eso este puso puso una pregunta que para mí fue nefasta pero no importa y obviamente se lo contesté con altura como hago todo yo y con respeto pero la verdad que que hay muchas cosas que me parecen muy injustas y muy patéticas y que a mí me cuestionan absolutamente otra que se sumó a los cuestionamientos a Luciana Salazar es Cintia Fernández quien puso el grito en el cielo por el estilo de vida de su colega y varias cartas documentos de la señora que me las he pasado ¿de qué señora? por donde no me da el sol por Luciana Salazar me parece que esto de tener canje de abogado le hace mal porque es como que pa 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 carta documento porque uno opina que no te gusta no te gusta el laburo porque a mí no me parece talentosa no me parece carismática no me parece nada porque el laburo yendo ¿cuáles fueron los últimos trabajos de Luciana Salazar? yo de verdad te digo necesitaría entender la economía porque para que me pase algunos tips porque no puedo entender ¿cuál fue el último laburo? ¿cómo paga la equidad? ¿por qué año? ¿cómo viaja? 2020 2021 ¿y vos sabés qué es de polémica? hace dos años ¿puede diferir un poco más o un poco menos? la televisión argentina no pagan dólares ella dice que en redes trabaja mucho que ahí tal vez vos dejame de joder dejame de joder tengo ochenta tío con las redes pero no mates al mensaje no mates al mensaje por favor dejame de joder Ivana Nadal salió a apoyar a la rubia de una manera muy particular la pregunta del millón la respuesta es del aire del sol del amor que soy y quizás cuesta comprender que mi respuesta es real que tiene que ver con lo que yo le doy prioridad con la forma en la que vivo mi vida como observo constantemente la perspectiva desde donde estoy transitándola el dinero es energía vos sos energía alinea tus pensamientos palabras y acciones ser responsable de tus creencias mereces el dinero vos sos abundancia desprogramate si les gustó el video denle like suscríbanse a nuestro canal y háganle un click a la campanita de notificaciones más más de notificaciones Gracias.